Chau, 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 chau Ué Asuma Esa es la vida Esa es la vida Oye Yo te lo dejo bonito No conozco la felicidad Y así sabes Baby Si me conoceras Si me confieras Si me confieras Tú enteras Pa mi Ya que no me quieres dejar Ni yo te quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me tienes sin morir Son